Avinadera aseguró que ganará en primera vuelta y que esa verdad tiene nerviosos y desesperados a los peledeístas. Aquí estamos bailando pegados y como habíamos planificado, nuestra proyección es que vamos a seguir creciendo para sobrepasarle. Y hoy nosotros no descartamos irnos en primera vuelta. Sobre el más reciente escándalo de corrupción donde se dice hay empresas y personas dominicanas involucradas, demandó aunque con reservas sean investigados por el Ministerio Público. Ahora el problema está en aquello que no pueden justificar empresas, ni allá, ni aquí, ni en ningún sitio. El candidato del PRM se mostró por otro lado de acuerdo en la observación de cualquier país o estado interesado en observar las próximas elecciones. ¿Y cuál es la intromisión? Observar. Ellos no se están involucrando, es observar. Fíjate la palabra, observadores, no participantes. Cualquier persona que observe, si es transparente, yo creo que aquí se le debe permitir a cualquier institución o estado que observe las elecciones. Habló con la prensa previo a encabezar una caravana en el municipio Santo Domingo Este, en donde se comprometió a darle solución a las necesidades de los municipios. Carolina Lorenzo, Super Noticias.